Alan Gómez, miembro de la Unión de Presos Políticos, afirma que preocupa que los presos políticos estén en huelga de hambre, ya que vendría a afectar aún más sus condiciones de salud. Sabemos que el estrés carcelario y lo que es estar secuestrado por el régimen orteguista te deja muchas frustraciones, por lo tanto, este es como un método de protesta. Ya muchos lo implementamos mientras estuvimos secuestrados, que es hacer huelgas de hambre. En este caso, los que quedaron, los 65 que quedaron, se encuentran en huelga de hambre, ya llevan 10 días, y obviamente pidiendo a la población que exija por su liberación. En la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses hemos estado acuerpando a los familiares de presos políticos y recientemente vamos a ir a insistirle que se acuerpen con la Cruz Roja Internacional para revisar estos casos. Gómez insta a las diversas organizaciones a realizar presión para su pronta liberación de dichos presos. También exigimos a las plataformas como la Unidad, la Alianza, hacer más presión y ser más beligerante respecto a este tema, porque a veces caemos en números, en cifras, solo un 65, pero ¿quiénes son esos 65? Detrás de esos 65, sus familias están exigiendo la liberación, su familia pasa persecución, violencia, agresiones, andan en las calles manifestándose y nunca van a dejar de exigir por la libertad de sus familiares. Noticias 12, Darlene Tellez.